Me he puesto a ver hace un rato una sesión de el Parlamento Cubano, eufemísticamente, ¿no? Dice que Parlamento Cubano. Y ha comenzado un señor, ahí muy pintoresco, él a exponer unas diapositivas. Era una especie de PowerPoint, muy modernos ellos. Un PowerPoint ahí, infumable. Y yo estaba haciendo mis cosas, preparándome para el programa y tal. Entonces estoy oyéndolo de pasada en lo que estoy mirando también la CELAC. Y de repente Esteban Lazo manda a parar a ese señor o se detiene la cosa y comienza a ocurrir esto que les voy a poner a continuación. Mire para acá. El objetivo final de lo que persigue la ley es que haya soberanía alimentaria, que haya producción en el país. Se estaba hablando de soberanía alimentaria, que es un término que a mí me encanta y me desternilla de la risa. Pero cuando después recuerdo las consecuencias que tiene su no aplicación, su no existencia en el pueblo, ahí no me da ninguna risa, ¿no? Pero bueno, soberanía alimentaria. Y el señor que estaba exponiendo las diapositivas estaba diciendo que habían detectado algunas insuficiencias, porque aunque usted no lo crea, confíe en mí. Yo se lo juro por mi madre que está viendo este programa, por mis hijos que no están viendo este programa. Yo le juro que Cuba firmó una ley en mayo del 2022 que obliga al Estado a implementar la soberanía alimentaria, según la cual el Estado debe producir suficiente alimentación para todo el mundo en la práctica. Y soberanía porque no tendría que importar alimentos, lo produciría Cuba. Vaya, surrealista es el término que siempre utilizo. Entonces Esteban Lazo manda para esto y dice todo esto. ¿Qué sigue la ley? ¿Qué es que haya? Soberanía alimentaria, que haya producción en el país. ¿Qué quiere decir la palabra soberanía? Independencia. ¿Qué quiere decir la palabra soberanía? Independencia. Sí, vamos a empezar por ahí. Yo quiero saber, entonces, cuando tú estás dando la palabra ahora, si vamos a hablar de que el municipio no discutió, que si le faltó una coma, o si vamos a hablar de los resultados concretos que persigue la ley, que es aumentar la producción para el bienestar de la población e ir logrando poco a poco la soberanía alimentaria a partir de que hoy el país no cuenta con todos los recursos para seguir el nivel de importación que tenemos que prácticamente el 100% de la canasta familiar hoy se está importando y no se está produciendo en el país. ¿Puedes producir arroz? Hoy estamos importando todo el arroz de la canasta, no se produce arroz. Esto es muy relevante. Esto es muy relevante que se diga. Un país que producía toneladas, probablemente él dice ahí la cifra, no la recuerdo cuántas, creo que son 400 millones de toneladas. Le está diciendo que el 50% de la canasta, la canasta básica normada se producía en el país. Hoy está diciendo que prácticamente el 100% de esa canasta hay que importarla. Canasta, la producción de frijoles, el 100% de los frijoles se están importando en el país sin dinero. ¿Y dónde está la producción nacional? ¿Qué impide que se haga la producción nacional? Hace apenas seis años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400.000 toneladas de arroz, casi el 50% de la canasta, hace solo seis años. Sabemos lo que pasó después, vino la pandemia, arreciaron las medidas del bloqueo y otras cosas. Pero hace seis años solamente, 400.000 de 50% de los frijoles. Llegaba a producir todos los frijoles, no importamos frijoles en el año 17, 18. Llegaba a producir 200.000 toneladas de carne cerdo en el año 2017. 600 millones de litros de leche. Entonces hoy todo eso está descansando sobre las importaciones. Y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega a partir de la mitad, cosas que se deben a la población un mes, que se le deben dos meses. Y entonces aquí tiene que haber una revolución en la agricultura, una revolución. Volvemos a la revolución agrícola. Yo pensaba que habíamos pasado de ella hace algún tiempo. Mire, estimado presidente de la Asamblea Nacional, la revolución agrícola ocurrió hace algunos añitos ya en el mundo. La humanidad se dio cuenta de que en lugar de seguir como nómadas, reptando por las praderas de este mundo, era bueno establecerse en alguna pradera que fuera fértil, cuyo suelo permitiera eso que ya hemos dado en llamar agricultura. Después descubrimos que había, que existían animales que nos podían ayudar en estos menesteres. Llámese caballos, llámese bueyes, ¿verdad? Aunque hemos visto en los últimos tiempos unas tiernas iniciativas en algunas provincias de Cuba, según el cual o según la cual a falta de bueyes son los propios humanos los que están en el arado. Bien, pero lo que le quiero decir es que ya la revolución agrícola. Pasamos de. Pasamos de ahí hace algún tiempito. Si este señor sigue ideando cosas, dentro de poco va a mandar a descubrir las ruedas y el fuego. Cuidado que ahí llegamos y capaz que ahora mismo se baje con una idea brillante de la recolección, la caza y la pesca. Ya y la agricultura combinada con la cerámica. Se acuerda usted de los agricultores ceramistas? Pues si seguimos ideando, probablemente lleguemos ahí. Producción en la agricultura del pueblo completo. Eso es soberanía. Entonces yo no sé si eso es lo que tú quieres discutir o si van a discutir los seis puntos esos que tú explicaste ahí. No estoy claro. No, nosotros vamos a discutir. No, lo vine a oír nada más. Mi objetivo es oír. Pero yo soy diputado. Y el pueblo nos eligió para que discutamos sus problemas. Propongamos y exijamos porque se cumpla su problema. Por eso nos eligieron. Oye, entonces todos sobran. Porque en los 60 y casi cinco años que ustedes llevan, por lo menos tú, que eres una especie de momia, no has resuelto un carajo. Vaya, porque uno se confunde, uno escucha de repente este discurso y uno dice ay, qué bien. Mira, yo estoy de acuerdo con muchas de estas cosas, pero estás olvidando de que este que está hablando ahí como si fuera el Seújo Olímpico. Tú has sido el presidente de eso durante una pila de años y has sido diputado durante una tolerada de años. Tú eres una de las caras responsables de ese desastre. Entonces no me le vengas a hablar al resto. Lo que pasa es que estás rodeado de pendejos, de cobardes. Estás rodeado de gente pusilánime. Pero si tú me hablas a mí así, obviamente yo hubiera durado. En primer lugar, a mí jamás me elegirían, ¿no? Pero es para yo decirte un momentico, presidente. ¿Qué ha hecho usted? Porque durante todos estos años ha sido usted el presidente de esto y usted lleva la vida entera siendo miembro del Comité Central y siendo vicepresidente en funciones de esto y de lo otro. Y bueno, ¿cuál es su postura? ¿Qué ha hecho usted? Pero vamos a seguir oyendo. Estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios. Estamos no, está el pueblo. Usted está ahora mismo con una especie de crisis de identidad. Usted forma parte de eso. El pueblo está cansado. Eso que usted está diciendo es como el pueblo sal de ese cuerpo. No manden a llamar a un exorcista que a este se le han metido adentro el pueblo cubano. Estamos cansados. Sí, sí, claro. Pero no es usted quien debe decirlo. Usted ha formado parte de eso. Usted forma parte del problema. Diagnósticos y la realidad, ¿dónde está? Es decir, la solución de prueba, ¿dónde está? Cualquiera que te recita un diagnóstico. Cualquiera que te hace una explicación de ciencia, tecnología e innovación. Pero todo eso tiene que buscar un resultado que haya más producción, que ahí se desarrolle. Pero si nos estancamos, ¿de qué ciencia? Oye, el día de mañana me voy a parar yo aquí con mis mofletes a decirles a ustedes, este programa es una basura. Yo estoy, estamos cansados de escuchar aquí que se habla de lo mismo en este programa todos los días. Esto no sirve para nada. Y ustedes van a mirarse y van a decir, ¿pero de qué hablas? Si eso lo haces tú. Mañana probablemente voy a implementar una especie de performance según la según el cual yo les voy a echar a ustedes que lo que hacen es mirar ahí, que no pueden hacer más nada. Les voy a echar la culpa de que este programa no sirva para un carajo. Y ustedes van a decir, I'm confused. Uno escucha hablar a este señor y pareciera que él ha aterrizado de repente ahí, ¿no? Porque repito, estamos de acuerdo con todo lo que está diciendo. Ha perdido como el filtro. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿No? Innovación estamos hablando. ¿Para qué nos sirvió el diagnóstico que hicimos? Cuando el diagnóstico tiene que servir para enrutarnos hacia dónde debemos ir nosotros en la solución de los problemas. Buscar la causa. Todo fenómeno tiene su causa. Encontrar la causa del fenómeno es la primera medida e idea para buscar la solución. Y estamos un poco... En mayo se aprobó la ley esta. Hace un año... Y dos meses. Y todavía estamos discutiendo si se implementó bien, si no se implementó bien, si se discutió bien en los municipios, si no se discutió bien en los municipios, si se vio por acá, si se vio por acá. Y ya lleva un año y dos meses aprobar la ley. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? ¿Ya les diga? ¿Ya la palabra a ver? Las propuestas. ¿Qué propuestas concretas hay a partir de la experiencia de los diputados? ¿De todas esas visitas que hicieron los diputados a los lugares? Gracias, presidente. Permiso, Camón y presidente Lazo y los demás diputados y diputadas. Nosotros realmente, cuando nos sumamos a la Comisión Agroalimentaria con el objetivo de chequear el acuerdo de la Asamblea Nacional en lo relacionado con la implementación de esta ley, el objetivo que tuvimos de incorporar aquí fue las acciones que realizaron los órganos locales que les corresponde el control de él. Yo no entendí un carajo, yo no sé ustedes. Pero no entendí ni hostia, no tengo ni idea de lo que ha dicho esa señora. Todo lo relacionado con esta tan importante tarea y actividad como usted ha explicado, compañero Lazo. Ya ahí lo salté porque digo no, 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 que yo no sé de qué está hablando ella de las comisiones. A mí no me interesa un carajo. Vamos a aterrizar el asunto. Emilio Iterian, diputado. Ahí le dan la palabra ahora a un diputado, creo que es de Arroyo Naranjo. Diputado por Arroyo Naranjo, la mano. Gracias, Ramoncito. Que nosotros nos acabamos de concretar lo que tenemos que hacer en cada municipio. De esto venimos hablando hace mucho tiempo y lo discutimos, lo discutimos. Tenemos la sospecha de que usted está en lo correcto. Todos ustedes sobran. Es verdad que aprobamos toda la implementación, todo lo que vamos a hacer, pero no concretamos esto. Y yo pienso que hay mucha potencialidad a nivel de provincia, a nivel de municipio, a nivel de localidad que nosotros tenemos que ponerle... Estoy harto de lo mismo, con lo mismo, qué harto me tienen. Que tenemos potencialidad, que no lo hacemos, que son indisciplinas puntuales. Yo le voy a poner ahora mismo, para que usted tenga idea, en las tunas, el plan de construcción de viviendas no llegó ni al 50%, y son indisciplinas puntuales. ¿En qué momento tiramos la toalla y decimos no funcionamos, pero no tú, él, o yo, o aquel? El sistema no es tan complicado. Yo no soy ningún iluminado. Cuando yo pienso de esa manera es que me parece obvio que es un problema de sistema, que usted puede querer implementar algo si usted no tiene mecanismos que fluyan y que permitan, señores, no ha existido una sola sociedad próspera y funcional de este planeta donde no se incentive la acumulación y la generación de riquezas. Es simple, no hay demasiada complejidad. Entonces, yo los miro a ellos hablando de culpas y de esto y de lo otro, y lo que me viene a la mente es una reunión de funcionarios que están intentando encontrar quién es el culpable de algo y lo que me viene a la mente es esto. Vamos a encontrar al funcionario incompetente e inepto. Esta es la imagen que tengo en la cabeza, no es otra. Hombre y apellido para ver los resultados, pero nadie se prepara, nadie busca los recursos, los tanques, las bolsas de nylon y cada vez que llega a la cosecha de mango vuelve a pasar lo mismo y nadie puede llegar a culminar la cosecha de mango con una satisfacción que se pueda procesar todo el mango y se nos vuelve a perder el mango. ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién puede explicar eso? ¿Por eso no tiene explicación? Pregunta Lazo, ¿Quién puede explicar esto? ¿No? Y nosotros estamos así mirando y diciendo ok, sería bueno escuchar porque la realidad del caso, yo voy a sintetizar esto en una idea que yo sé que usted la tiene también en su cabeza. si usted como país, como Estado no es capaz de asegurar la producción, la comercialización de una fruta tropical, siendo usted una isla tropical, si usted no puede algo tan elemental como garantizar que la producción que la madre natura nos otorga, ¿verdad? Llegué a buen puerto, usted no sirve para nada, usted no sabe hacer nada, eso lo sabían hacer aquellos agricultores ceramistas de los que hemos hablado ya, ¿no? Ah, bueno, pues eso en Cuba es un desafío y dice Esteban Lazo, ¿Quién puede explicar esto? Silencio en el foro. ¿Y da esto? ¿Puedes ir a? ¿Ministerio? ¿Ministerio de Alimentaria? ¿Puedes ir a? No, permiso, yo duele escucharlo aquí, realmente y no verlo atacado a tiempo porque hemos tomado, bueno, esta es la campaña que más mal hemos molido en los últimos años? Está bueno esto, ¿eh? Reconozcan que está picantico, que está rico, compártanlo, recuerden las personas que me están viendo ahora mismo, que son muchas, botoncito de share, vamos a sumar más gente a esta transmisión, venga. Hace 50 mil, tú la de mano hemos molido y es verdad que está duro el tema del envase de cuesta divisa y el combustible también, hemos buscado millones de alternativas. Yo voy a revisar y ver quién se equivocó porque al final y lo otro que hay que hacer algo también, hay que bajar el precio cuando hay mucho más, y venderlo a la población porque la van a bajar el precio en ningún mercado, no va a bajar el precio en ningún mercado y también se puede bajar los precios y venderlo a la población y hacer mil variantes en las cooperativas, ponerlo a vender en la feria, caminar por todos los lugares, mil variantes se hicieron, se hicieron en las provincias, hasta la pulpa sin azúcar, sobre uno de los textos y se vendieron los lugares. se hicieron puntos de acopio en Granma cuando la lluvia estuvimos a 7 días, se hicieron puntos de acopio para comprar y se pagaba el momento. Hicieron muchas cosas. No, es un problema nosotros, es mal trabajo, problema, es mala preparación de la campaña. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que decirlo que es un mal trabajo? Y se sigue perdiendo el mal. Tienen que tomar medidas con nosotros que es mal trabajo. Dice el tipo, hay que tomar medidas con nosotros, esto es mal trabajo. El tipo, el propio funcionario dice, no, 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 hay que tomar medidas con nosotros que estamos haciendo mal trabajo. Apaga y vamos. Y una fruta tan importante como esa que se da en un pico, pero si tú puedes prever y conservar, hay millones de formas de conservarlo, una pila de formas de conservarlo. Entonces, no puede ser la respuesta otra vez que no lo prohibimos. Yo no soy ajeno a la falta de recursos que tiene el país y a la falta de divisas, pero yo pienso que nosotros tenemos que enfocarnos aquí a cómo nosotros vamos a resolver los problemas con los que tenemos. Yo le pongo esto al habitante ahora mismo de Países Bajos, ex Holanda, ¿se acuerdan, no? Le ponemos esto a un noruego donde se están hablando de debates a un danés, donde los debates de su población, de su pueblo, perdón, o de su parlamento o de cualquier institución, ya sea regional o nacional tiene que ver con el nivel educacional, por ejemplo, con las políticas ambientales que se implementan, con la inversión, con el crecimiento tecnológico. Uno lo lleva y de repente lo aterriza ahí y el tipo te dice ah, mira, qué interesante, pero estamos hablando del año 1722, ¿no? Dicen, no, hermano, 2023. Dicen, no, esto es un chiste, esto es una burla. Dime, dime de qué año es esto, hermano, que esto está pasando ahora mismo, que esto lo grabé hace un ratico y el tipo te dice pero todavía ustedes están pensando a ver cómo coño hacen para que no se les pudra el mango. Hermano, entregué el cargo. Yo recuerdo cuando yo empecé a tener peces, yo tengo una pecera de 55 galones. Ahí tengo varios, no tengo ciprinidos, tengo cíclids, los cíclids que son muy lindos, tienen muchos colores y eso, ¿no? Y tengo varios angelfish, escalar, y creo que era en español, ¿no? Pero al principio cuando empiezas a tener una pecera se te mueren algunos peces, pero se te tienen que morir peces durante un tiempo porque son delicados, porque compras algunos que no encajan con el patrón, porque se fajan a veces entre ellos una pecera grande, porque las piedras, porque la gravilla, porque el pH, porque el agua, porque el cloro. Hay un conjunto de factores que complejizan hasta que tú aprendes cómo es. Hermano, pero si dos años después a ti se te siguen muriendo los peces, mira, ya es hora de que dejes de provocar masacres, ¿no? No se te da, como decía Messi después de aquella fatídica Copa América, la última antes de ganar. Es increíble, pero no se me da. Tú deberías decirlo, estos tipos, increíble, pero no se me da. Que estamos en el 2023 y estamos viendo cómo coño hacemos para hacer compota de mango. Señores, estamos comprendiendo el nivel de precariedad de esto. Ese debe ser el enfoque. Cómo vamos a resolver estos problemas con los recursos que el país tiene? Porque si vamos a seguir como antes, cuando aquí lleva la trolera de dinero así, que hoy no lo tenemos. Oh, espera, 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 porque nos estamos ahora de repente enseñando cuándo ha habido en Cuba, como dice él, una trolera de dinero. Hace un gesto que no me ha gustado para nada, no? Pero bueno. Dice que como antes que teníamos la trolera de dinero. Oye, qué interesante. Presidente de la asamblea, me gustaría saber, por ejemplo, entre qué año y qué año fue esto. Esas serían las preguntas que debería hacer un periodista ahí. Esas son las preguntas que debería hacer cualquier periodista. Óyeme, en qué año hemos tenido, como es que dijo él, trollera o tronera? Ahora no estoy seguro, no, pero algo así. En qué año hemos tenido mucho dinero? Porque de eso no nos habíamos enterado y no hemos visto diferencia. Hemos visto años peores y años mucho peores, pero años buenos. ¿Cuándo? Y sobre todo, vamos a analizar. Pero es bueno escuchar esto, no? Una pila de forma conservable. no puede ser la respuesta otra vez que no lo prohibimos. Yo no soy ajeno a la falta de recursos que tiene el país y a la falta de divisas, pero yo pienso que nosotros tenemos que enfocarnos aquí a cómo nosotros vamos a resolver los problemas con los que tenemos. Ese debe ser el enfoque. cómo vamos a resolver estos problemas con los recursos que el país tiene. Porque si vamos a seguir como antes, cuando aquí ya va la trollera de dinero así. Ah, la trollera de dinero así. Muy interesante. Hoy no lo tenemos. Y nos vamos a buscar nuevas formas para resolver el problema. Entonces, más nunca vamos a ir. No sé lo que tú piensas de ustedes con la industria. Me ha dado gracia un comentario. Alex, me ha hecho reír. Dice Alex D. Y te saca un bretico por hacer cobertura anticubana a la asamblea. Es un buen punto ese. Mañana van a hacer un recuento del mercenario que soy. Adivinen ustedes a qué se dedicó el 18 de julio de 2023 a dar cobertura anticubana a la asamblea nacional. Y uno dice ajá, ¿y cuál es el delito? Lo de anticubano, bueno, te lo regalo. Pero, ¿y cuál es el delito? Pues sí, esto evidentemente es un delito. Eso se lo hicieron a Nelson Rubio. A ver, presidente, yo buenos días, saludo a todos y gracias. Aquí habla ahora el ministro de la tripa. Usted se acuerda, ¿no? Disfrútenlo. La comisión puede dar nuestra oportunidad de participar. La industria... Ahí la cámara está apuntando para allá porque tienen miedo de enfocar al tipo más feo que hay en Cuba ahora mismo. La cámara estaba diciendo, déjame ver cómo me preparo para tirar para abajo. La estatal, la que tiene un gran peso con la canasta básica, entre otras tareas, tiene ocho plantas en el país y a pesar de las limitaciones de los recursos que fueron bastante complejas, todos lo conocemos, creo que hizo una buena campaña de mango y aseguró incluso la materia prima para la compota de un año entero de los niños en Cuba aquí viene este señor el Mr. Cuba 2023 a decir que oye, tan mal no hemos estado en el que aseguramos la compota del año de mango para los niños. Entonces, él está como poniendo contención. Las misiones principales de la industria reitero en medio de un grupo importante de limitaciones y yo creo que nosotros más que prepararnos y pensar en importar recursos que van a seguir estando escasos. Yo creo que el enfoque correcto para que eso no nos vuelva a pasar es lo que está previsto en la ley de la soberanía alimentaria. La falta de previsión, la falta de organización, la falta de prever qué es lo que tenemos que hacer en un momento determinado, la falta de exigir responsabilidad individual a las personas. ¿Qué cosa le pasa en que no cumpla con las cosas? Nosotros no podemos hacer de nuestra reunión de la justificación. Tiene que llegar un momento que de la justificación pase a mirar a mi hermano y tú no eres capaz de resolver el problema. Nos falta muchas veces previsión y eso que nos pasa en el marco nos pasa en otras cosas. Yo cogí el ejemplo del marco e incluso lo puse a hablar a ustedes para colectivamente aquí darnos cuenta poco a poco de por dónde andan los problemas que tenemos. Nos falta previsión, nos falta concretar la responsabilidad individual de las personas. Nos falta movilizar a la población, organizar a la población. Centro mil cuatrocientos dólares. Si nosotros pudiéramos suplir y tenemos las tierras ya en Marabú, las tierras vacías, pudiéramos suplir el veinticinco por ciento de ese trigo para ligarlo con el yuca cuánto le estuviéramos ahorrando el país y cuánto tendríamos para comprar medicamentos, para comprar otras cosas que nos están faltando. Desde cuando ustedes, queridos míos, han escuchado las quejas de los presuntos dirigentes de que las tierras están llenas de Marabú. Yo recuerdo en dos mil corríjanme catorce, quince a Raúl Castro cuando dijo aquello lo de que el vaso de leche para cada niño, ¿se acuerdan? Decir que había visto en el camino las tierras llenas de Marabú. Estamos hablando hace dentro de poco diez años. Pero mucho antes ya yo había escuchado a dirigentes cubanos hablar tenemos las tierras llenas de Marabú. ¿Eso es culpa del bloqueo? Presidente Boric, ¿esto es culpa del bloqueo? Le estoy poniendo solamente el subdesarrollo, la miseria y el hambre que pasa el pueblo cubano. ¿De verdad es culpa del bloqueo? Usted no está escuchando que ni siquiera para asegurar la producción y la entrega y la distribución de mangos mango, mire, usted revívame a cualquier tribu taína de las que habitaban ahí, cualquiera y usted me le da la tarea de utilizar aquello que la naturaleza les entregue y lo van a hacer mucho mejor. Pero mucho mejor pues ellos a estas alturas hablando todavía de que tenemos que sembrar nuestras tierras porque tiene mucho Marabú. pero entonces después vemos sale por la televisión sale por todos los lugares es buen ejemplo pero somos incapaces después de que ese buen ejemplo se pueda hacer se transmita ¿no? correcto estoy mirando los comentarios de ustedes me quedé corto me quedé súper corto no, no, no ningún 2014 ningún 2015 2008 eso fue en Camagüey tienen razón acabo de recopilar ahora mismo los recuerdos y unificarlos fue 2008 yo estaba en Cuba claro que sí yo llegué aquí 2010 yo estaba en Cuba un par de años antes 2007-2008 sí a veces damos demasiadas reuniones esto es épico esto es histórico ¿no?